¡Hola niños y bienvenidos otra vez a DCTC en Español! En el video de hoy, Sumi y yo vamos a comenzar nuestra colección de groceries. Y parece que Sumi nos va a ayudar a abrir la primera. ¿Estás lista, Sumi? ¿La abrimos? ¡Uh! A Sumi ya le crece el pelo. Ya la otra semana le vamos a ir a hacer un corte. ¡Ok! Ahora sí, a comenzar. ¡Oh! Esto está muy bonito. Justo afuera dice The Grocery Gang. Y Sumi se lo quiere comer. ¿Lo puedes abrir? ¿Sí? Bueno, intenta abrirlo en lo que yo veo la lista. Ok, entonces ahora veamos las diferentes categorías. Tenemos Gross Greases, Sour Dairy, Half-Baked Bakery, Badly Frozen. Um, Awful Saucers, Skummy Souras. ¡Oh! Miren a Sumi. Ya lo tiene en su boca. Trash cans, Sticky Sweets, Moldy Bitch, Stinky Snacks y Barroom Supplies. ¡Ugh! Estos sí son asquerosos. Aquí vamos. Y voy a dejar que ella se quede con esto porque probablemente es lo que quiere. Y yo voy a ver lo que hay dentro. ¡Oh! Son muy apretables. Son muy suavecitos y apretables. Para nada como el material de los Shopkins. ¡Oh! Tenemos sal y pimienta. Y veamos a quién tenemos en esta otra bolsita. Parece que es un pedazo de pizza. Ok, esta es Putrid Pizza de la sección de Gross Greases. Y miren esta mosca roja. Eso significa que es común. ¡Sumi se lo intenta comer! ¡No, Sumi! No te lo puedes comer. ¡Es de la colección! ¡Nop! 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 Ok, ahora un acercamiento a nuestra pizza. ¡Sumi quiere comer algo! Pizza podrida. ¡Nop! 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 No es de verdad. No es comida para perro. Y ahora en la sección de Awful Saucers. Si era lo que dijimos. Es sal y pimienta. Y también es común. Creo que esta es pimienta. Bueno, no sé. No sé cuál es pimienta y sal. Pero creo que este es sal. Pero esto parece como sal. Como granitos de sal. Un acercamiento. Y Sumi va a tomar un pequeño descanso. Ya que se enojó porque esa pizza no era de verdad. Pero va a regresar. Ahora veamos quiénes se esconden dentro de estas dos bolsitas. ¡Uh! Me pregunto qué es esto. Tal vez una pieza de queso con moho. Y... ¡Oh! Se siente... Todo esto se siente bien suave. Seguramente es un durazno. Un durazno podrido. Ok. Entonces estuve bien y mal. Es suave como los del departamento de bebé en Shopkins. Aquí le dicen Moldy Finish. Y está en la sección de Moldy Beige. Y dice que es Revolting Sultana. Justo aquí. Y tiene un insecto verde. Y veamos qué significa eso. Significa que es un ultra raro. Tenemos arte. Miren qué loco se ve. Y de la sección de Sour Dairy tenemos a Stinky Cheese. Y Stinky Cheese es... ¡Come on! Así que entre estos dos... Yo elijo a este. Miren sus ojos, ¿verdad que están locos? Y no olviden dejarme un comentario y decirme si ustedes ya empezaron a coleccionar estos. Son bastante nuevos y... ¡Oh! Encontramos una hamburguesa. Y... ¡Oh! Esto se siente bastante raro. ¡Oh! ¡Wow! Eso parece un croissant gris. Me gusta mucho este. Y la carita graciosa que tiene. Este es Horrid Hamburger de Gross Grisies. Y Horrid Hamburger es común. Y este amiguito de acá es otro común de la sección de Half Bake Bakery. Y se llama Le Crusty Croissant. Pero miren esta carita. Es que está tan gracioso. Y este otro amiguito. No sé por qué me recuerda a una calabaza. Creo que es por la parte de enfrente de la cara. Y... Veamos... ¡Oh! Pensé que habíamos encontrado ahí mismo. Pero creo que esta es la manzana. Vamos a ver en nuestra lista. Sí, sí. Es la manzana. Y es Offal Apple. Justo acá. Y... Hmm... ¿Será que todos los de esta sección...? Parece que sí. Que todos los de la sección Moldy Beige son súper raros. Así que ya llevamos dos súper raros. Ok, pero ¿verdad que esos dos se parecen mucho? Este muñequito de acá es de la sección de Stinky Snacks. Y se llama Cruddy Chip. Y Cruddy Chip es... Común. Hola, Cruddy Chip. No sé por qué, pero creo que ellos son familia. Sé que les dije que Zumi iba a estar de regreso muy pronto. Pero acabo de irla a ver y la dejé a la par de la mesa donde estoy grabando. Pero está hecha una bolita. Se mira súper tierna y está súper dormida. Así que fui, le fui a hablar. Pero... ¡Ah, ah! Ya la perdimos. ¡Uh! Encontramos otro Moldy Beige. ¡Ultra raro! Y creo que este es una piña. Dentro de un momento voy a buscar cómo se llama en la lista. Y... ¡Aww! Quería ver si podía grabar a Zumi durmiendo porque se ve adorable. Pero está demasiado oscuro por ahí. ¡Buu! Ok, este definitivamente es Moldy Beige. Pero este otro no tengo idea. Así que la lista. Nunca antes se me hubiera ocurrido esto. Este es Borb Rito. Y es como burrito y erupto. Erupto. Así que burrito erupto. Y es un común de la sección de Gross Greaseys. Y él es muy, muy apretable. Y saben, estoy muy emocionada de estar coleccionando estos. Y les quiero mostrar algo. Hay tres diferentes acabados. Uno es el Moldy. Y ya lo vimos. Sticky. Y creo que no hemos encontrado ninguno. Y también metálico. Imagínense encontrar uno de esos. ¡Wow! Ok, ahora ya todo tiene sentido. Los de acabado pegajoso o Sticky. Los vamos a encontrar en la sección de Sticky Sweets. Y aquí tenemos a nuestra linda piña Sour Pineapple. De la sección de Moldy Beige. Y ya me di cuenta de algo de Moldy Beige. Todos los personajes que hemos encontrado hoy son naranja. Hay muchos de muchos colores. Pero los nuestros son naranja. Y aquí vamos ya con la última sorpresa por este video. ¿Será que vamos a encontrar algo increíble? Espero que sí. Oh. Encontramos. No me puedo dejar de reír. Miren la cara. Encontramos una galleta. Y... ¡Uuuh! Este me gusta como se ve. Creo que es una torre de panqueques. Si son panqueques, se llama Putrid Pancakes. Y está en la sección de Half-Baked Bakery. Justo acá. Justo aquí. Y es común. Estos son súper apretables. Creo que cuando ustedes los consigan les van a gustar muchísimo. Ahora... ¿Cómo se llama la galleta? Ok, aquí está y se llama Barf Biscuit. ¡Galletita de Stinky Snacks! ¡Botanas apestosas! Oh, seguramente es una galletita que apesta muy feo. Bueno, miren quién regresó. ¡Es Zumi! Estoy intentando arreglar la escenografía de la estrella Zumi. Ya que ella se levantó y tiró todo. Y creo que ya no va a volver a dormir. Así que... ¿Cuál es tu favorito? ¿Estás muy cansada para elegir? Oh, parece que a ella le gustó más Barf Biscuit. Bueno, niños. Creo que no estuvo nada mal para hacer nuestro primer video de Grocery Gang. Veamos. Estoy intentando saber si Zumi tiene un favorito. Oh, ¿será que eligió la piña? Oh, tiene mucho sueño. La acabo de despertar. Perdón. Bueno, niños. Pronto vamos a volver con otro video de Grocery Gang. Y probablemente Zumi nos va a estar acompañando. Así que muchísimas gracias por ver. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!